Hola, soy Alejandro. Prueba este look de noche y destaca tus mejores facciones. Aplicar el Primer Blur para perfeccionar la piel y prolongar la fijación del maquillaje. La base Radiance es perfecta para la ocasión porque da luz y frescura a la piel. Aplicamos el polvo compacto para sellar el maquillaje. Tomamos la Maxi Palette de sombras Intensa y aplicamos sombra azul oscuro en el párpado móvil, difuminando sutilmente hacia la cuenca del ojo para luego esfumarse con el tono gris. En el párpado inferior aplicamos sutilmente sombra azul y en la línea de agua el lápiz cajano. Aplicamos la máscara de pestañas Volumen Impactante para lograr la mejor versión de las propias pestañas. Para finalizar aplicamos el Primer Labial que uniformiza la textura de los labios e intensifica la pigmentación del labial. Luego aplicamos el labial de larga duración. Primer Labial Primer Labial Primer Labial Primer Labial Primer Labial Primer Labial